Noticias Vallevisión Ayuntamiento de la Vega da inicio a lo que son sus Olimpiadas Infantiles en el municipio de la Vega Vamos a bailar, aprenda a bailar Vamos todos juntos, baila sin parar Vamos a bailar, aprenda a bailar Bueno, estamos aquí en presencia de una multitud de la niñez vegana Demostrando que tenemos una planificación seria en favor y en inversión para la niñez Hoy estamos dando inicio a lo que hemos denominado como las Olimpiadas Infantiles Municipales Un proyecto ambicioso, un proyecto que lo hemos delimitado No solamente con la parte deportiva, sino la parte cultural, la parte educativa La parte de la formación en los valores y la parte de lo que es la asociatividad de nuestros niños Para que sepan compartir entre amigos y como en familia Hoy damos inicio a un programa que nos da dos semanas Un programa que tendrá, como le dije anteriormente, una gama de actividades en cada uno de los centros de acopio Tenemos 15 centros de acopio, tanto en la parte urbana como rural Donde se van a desplegar más de 750 formadores o facilitadores a trabajar en función y en crecimiento de esta importante actividad Es voluntario el trabajo de aquí Los niños son los protagonistas Cada niño en cada centro de acopio tendrá una buena seguridad Será todo garantizado Tendremos merienda, agua, leche, jugo, embutidos Y todo tipo de alimentación sana Donde va a ser una inversión sobre los 2 millones de pesos Felicito a toda la niñez A el director regional de educación, Bernardo Acosta A la gente del INDRI Que nos está colaborando Para darle a los niños el sentido y el valor que tiene el agua Que me siento muy, muy, muy contento Porque Dios me ha dado la oportunidad de seguir invirtiendo en las niñezes veganas De esta forma da inicio a lo que es un nuevo proceso Y una nueva forma de pasar las vacaciones en el municipio de La Vega Noticias Vallevisión ¡Gracias!